Varias cosas. Primero, recién lo decíamos, ahora vamos a hablar un poquito del debate, pero gracias por estar, gracias por tu mensaje cuando estuve pachucha. Tengo un amigo oficialista. No, tengo un montón, tengo un montón, pero lo tengo a Leandro. Lean, cuando vemos esto, ya le digo Lean y viste, le tiro un centro. No, antes de meterme en el debate, cuando vemos esto, ¿por qué tenemos que vivir todos los días de nuestras vidas? Esta locura es, salimos a la calle y no sabemos cuánto vamos a demorar y cuándo vamos a volver, si es que tenemos que volver a casa, a un horario. Vamos por partes. Primero, hay un problema social, acuciante, hay que estar en la piel de las personas que van a hacer esto. El hambre. Pero no se puede hacer eso en otro lugar. Ahora, vamos al punto. ¿Dónde creo que fallamos? Hay que evitar que la gente venga a la capital federal, hay que dialogar políticamente antes. Mirá, yo lo pensaba cuando te escuchaba recién con Garro. Pero Zabaleta quería. Tengo una pregunta, ¿cuál es, por el tema de la ciudad que es lo que yo conozco, pero si querés, aplíquenlo a la nación y a la provincia, pero ¿cuál es el negociador de la ciudad de Buenos Aires con los movimientos sociales? ¿Vos lo conocés? No. Debería haber uno. Porque, a ver... Pero Julio no está en la cosa que... No, no, de verdad no lo sé, pero tampoco... No, que debería ser una persona conocida. Digo, se supone que esa... Digo, pero... ¿Quién es el responsable de que esto no suceda? Y no tiene que ser del Ministerio de Seguridad. No tiene que ser del Ministerio de Seguridad. Pero pará, te lo cambio. ¿Quién debería ser la persona que se ocupa de eso? Si fuese asesor de un... Pero también Zabaleta les dijo el día que asumió, yo lo voy a resolver, y le van igual y le hacen todo ese despelote. Bueno, está bien, pero te digo, a ver, si hay de todo acá, seguramente tenés de un reclamo desesperado y genuino, hasta extorsionadores debe haber de todo. Totalmente. Estamos de acuerdo. Sí. Lo que digo es, debería haber una persona que sea la responsable, no desde el Ministerio de Seguridad, de dialogar con los movimientos sociales para evitar que estas cosas sucedan. Bueno, el tema es que no... ¿Quién es el responsable de dialogar con ellos? Debería ser una persona muy conocida por la opinión pública. A ver, te pongo el caso de Berni, aunque yo creo que no debería ser Berni, porque no creo que es una responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Pero, ¿quién es el Berni de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Quién es el Berni de la Ciudad de Buenos Aires? Buena pregunta. No hay. No lo conozco. Ay, no sé, no lo sé. La pregunta es, Leandro, si vos con un negociador solucionás lo que hoy está pasando en la calle. ¿Cómo contenés lo que hoy yo vi en General Paz y en el Puente de La Noria y hoy en el Puente de Porredón? Es decir, no lo contenés, me parece, con un negociador, humildemente. ¿Pero sabés a quién hablarle? Sí. A ver, tenés un programa de televisión y decís, a ver, yo te hago una pregunta, que además es uno de los problemas de este tipo de cortes. Ya ni sabemos por qué están protestando. Pero te corta primero el operativo policial. Bueno. El operativo policial te corta dos horas antes de... No, y la policía pareciera que está más del lado de la gente que corta que de la gente que va a laburar. Y tiene que intervenir la justicia y han... Por eso, a ver, acá vos tenés tres cosas. Tenés la policía, que es auxiliar de la justicia, la justicia y el ejecutivo nacional, provincial o local. Yo lo que digo es, hay un problema de fondo que se resuelve con trabajo, no mandar mintiendo, y esto no es sencillo y menos en pandemia. Pero es el problema de fondo. Ahora, debería haber un mecanismo de articulación social para que este tipo de cosas, digamos, no lleguen a este extremo. Pero te hago otra pregunta. Que hacen que la gente se enoje con todo. Y pero con todo el derecho. Y sí, con todo el derecho. O sea, hoy faltaba que se agarraran las manos al piñal. Porque son todas víctimas. El pobre es su pobre, claro. Que la gente sepa una cosa. El que está cortando ahí, no está feliz de estar ahí. No, es un caos. El que está con el auto, se quiere matar. Pero a ver, esto Leandro pasa hace un montón de tiempo. ¿Por qué nunca le encontramos en la Argentina solución a las grandes cosas, pero a las pequeñas cosas? Bueno, yo te digo una cosa. Es una decisión política. La vez pasada lo hablaba con Juan Marino, que es un compañero que es del partido piquetero. Le decía, bueno, a ver, me interesaba saber cómo la veía él. Digo, Juan, explícame cómo, si vos estuvieses en mi lugar, si en vez de ser de la provincia, fuese de la capital. Sí. Y le tendrías que dar respuesta al electorado que yo tengo que darle respuesta. ¿Qué le dirías? Porque yo entiendo el reclamo social y además trabajo también con las villas. Ya sé, tengo comedores, compañeros que trabajan ahí, merenderos, sé cómo es. Pero ¿cómo lo resolvemos esto? Porque el problema de fondo... Pero además, perdón, con todas las fuerzas que están ahí, en vez de estar en otros lugares donde se necesita de verdad, también, para que no te afanes, no te... Digo, también es raro eso. Sí, bueno, yo le preguntaba... Te digo, porque a ver, para hacerte franco, como... Porque a Lucas lo mataron, porque no había, digo, más allá de si es ciudad o provincia, digo, te matan por ahí. Acá tendría que haber, mira, se me ocurre una idea. Porque todos tenemos que querer lo mismo, Leandro. Sí, claro, bueno, pero quién habla... Pero a ver, esto pasa, yo te digo, de que sean, estoy viendo acá las columnas del Polo Obrero, sean del trotskismo, o sean movimientos sociales vinculados al gobierno. En general, la gente que se moviliza, no se moviliza porque quiere ir a joder. A nadie le gusta hacer esto. Hay ahí un reclamo que no está satisfecho. La pregunta es, ¿quiénes son los responsables de hablar con estos sectores? A ver, ¿esto que está pasando, es porque están llegando al extremo o porque están extorsionando? Nadie lo sabe. ¿Por qué nadie lo sabe? Las dos cosas. Bueno, pero vos lo intuís, Carlos. Pero la verdad que lo que debería haber... Conozco las organizaciones, ¿qué intuyo? No, no, esto en particular. Puede que haya... Yo te decía recién, puede que haya de las dos cosas, pero esto en particular. Tendría que haber un responsable del Estado que vos le digas, a ver, señor, venga, Santoro, ¿a qué se ocupa? Yo me ocupo de contener la protesta social. Me olvidé el nombre de la mujer de Saleray. Me olvidé el nombre de... Carolina Stanley. Bueno, Carolina Stanley reconoció que la extorsionaban cuando casi terminaba el gobierno de Macri. ¿Quién habla? Yo tengo una pregunta. Pero digo, ella era muy generosa con... ¿Dicen eso? Es más, dicen que estaba más contento con el gobierno de Macri los que iban a pedir subsidios que con el gobierno de Alberto. Pero lo que digo es, ella sobre el final dijo, me extorsionan y dio nombre, mirá, este, 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 me están diciendo que si no le doy tanta guita, me prenden fuego todo. ¿Cómo deberías poder invitar? Y me rompen todo. Yo te hago una pregunta. A vos o a tu producción. ¿Saben a quién invitar del gobierno de la ciudad para preguntarle qué pasó hoy? Bueno, vamos a intentarlo. No, pero... Acá me dicen que sí. Pero vos llamarías... ¿A qué ministro llamás? Secretario de Seguridad, me dicen acá. A Adalessandro. Bueno, que venga Adalessandro. A ver, yo igual... Lo produce Leandro. No, no, yo tampoco creo que sea... Tampoco creo que sea un tema de seguridad porque acá la discusión no es cómo los cagamos a palo a los piqueteros. Eso es un error enorme. Pero igual no sentís que los políticos están... Mirá, se lo decíamos recién a Garni. En general, tienen mucho miedo... Primero muchos piensan en las elecciones. Y otros tienen mucho miedo de... No sé, porque no estamos hablando de reprimir, porque nadie quiere eso. Estamos hablando de poner orden. Le tienen miedo al orden, a la ley, a las cosas que tienen que ser... Sí, y es un problema. Y es un problema. Obviamente. A ver, sin orden no hay democracia. Claro, es imposible. Perdón. Según los tres señores, y Jacobi que no vino, vos ganaste el debate. Para una cosa para cerrar esto, una cosita. Lo que estoy diciendo es, el primer paso del orden no es cagar a palos a la gente. No, de ninguna manera. Es el diálogo. La pregunta es, ¿quién fue a hablar con estos muchachos? Bueno, hoy mismo vamos a hablar. Pero nadie sabe. Estratégicamente, te digo, saben cómo pegar fuerte con el corte. ¿Sabes por qué te digo? General Paz cortada. Avenida Provincias Unidas, Juan Manuel de Rosas, cortada y cortada colectora. El que estaba ahí estaba entrampado. Entonces digo, si hay esa cantidad de efectivos de alguna fuerza de seguridad, el reclamo está visibilizado. Bueno, dejá dos carriles habilitados para que pase el resto de la gente. Que el resto de la gente es la que motoriza también el país. Pero lo que te pregunto yo es, ¿cuál es el funcionario político que tiene la responsabilidad? ¿De evitar que la gente venga a la ciudad a hacer los cortes? ¿O frente a un corte inevitable armar esto que está diciendo vos, dos carriles? ¿Con quién hablamos? Checar y en el control le diga al secretario de Seguridad si es el responsable si lo podemos chequear? Si en Provincia de Berni no lo hizo tampoco, ¿eh? A ver, por eso estoy diciendo que no creo que tampoco sea Alessandro, que es el equivalente. Está bien, está bien. No creo que tampoco, digamos, tiene que haber. Pero vos lo sabés, sos candidato a diputado por la ciudad. Es que no hay. Pero no está el chino navarro, pérsico, déjate de escorobar. Leandro. Pero estamos hablando de otras cosas. No, ¿de qué otras cosas? Estamos hablando de tipos que conduce. A mí no me corrá por izquierda, ¿eh? No, 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 no. Están todos calientes. Perdón, ¿serían Zabaleta, Aníbal Fernández? No, tiene que haber alguien que se ocupe de verdad de escuchar a los movimientos sociales, de evitar que esto suceda y que si se llega a suceder que puedan tener un canal de negociación. Un saltoro, un saltoro, un saltoro, un saltoro, un saltoro, un saltoro, diputado. ¿Por qué no? Queda que venga. Queda serviciado está. Para, Aníbal Fernández lo explica en este tape. Míralo. Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Sí, en tres pasos. Perdón, chicos, perdón, tres pasos. Ahora vamos a los tres pasos. ¿Me pueden contar por qué dicen que él ganó? A ver, Carlos, que ahora después decís que no ganó tanto. ¿Cómo se gana? ¿Un poquito embarazada? ¿Cómo es? Una apreciación mía. Sí. Apareció como mucho más peronista que el presidente. Punto uno. Más peronista que... ¿Eso te cae bien o te cae mal? Viniendo de Campolongo me cae bien. Te cae bien. Bueno, porque se lo decís vos. Le dije a los compañeros, coincido con que Santoro, dentro de todo, porque soy crítico con respecto al conjunto, no a vos en particular, del nivel, todas las cosas, mi ley, en fin, varias cosas. Dentro de todo, fue el que mejor se desempeñó. En mi opinión, nunca veo ganadores, me estoy refiriendo a los debates, y empíricamente, por utilizar un vocablo recurrente en mi ley, la influencia de los debates se magnifican demasiado. Esa fue la opinión que yo escribí con los compañeros anoche. A ver, te lo dijo Campolongo, banquenme dos minutos que llevamos al corte, responde, por favor. ¿Y cómo te sentís? A ver, creo que, no sé quién ganó, pero está claro que mi ley perdió. Me parece que mi ley es un candidato TikTok. En 15 segundos te parece gracioso, lo escuchás tres minutos y te parece ridículo y delirante. Decir que no existe el calentamiento global, porque un día te dicen que el planeta se va a enfriar y que el otro día el planeta se va a calentar, es que no sabes de lo que estás hablando. Y me parece que mucha gente que lo venía viendo por las redes sociales y que le parecía simpático, cuando lo escuchó tres minutos de corrido, se agarró la cabeza. Por las barbaridades que dijo y por cómo se desempleó. Me parece que Vidal habló a su público. A ver, me parece que la gente que la quiera a Vidal la vio a Vidal y se sintió representada, que la gente que la quiera a Miriam pasó lo mismo. ¿Sirven los debates en ese formato? El debate siempre sirve. ¿En ese formato que vemos, como los presidenciales sirven? ¿Suman? Hay que aprender como perfección. Yo creo que estuvo muy bien la gente de la organización, la gente de Bonelli y Alfaro estuvieron muy bien. Muy bien. Mucho oficio, porque en un momento parecía que se iba... Pero la estructuración de los debates, lo tenés que hacer abierto. En Estados Unidos vas a una universidad, te preguntan... No, a ver, por ejemplo, tengo un caso... No, vamos a ver, este seguimos, pero resumen... No, por ejemplo, el bloque de economía y de educación era el mismo. No se puede. Ahí vos lo decís y es verdad. Hacemos un... ¿Cómo está el profesor Campolongo? Hacemos un pequeño corte, y venimos con más 19.34. Seguimos conversando en el próximo bloque con el querido Leandro Santoro. Ya venimos, no te vayas. Acá seguimos conversando, nos queda poco tiempo con Leandro Santoro. ¿Cómo viene hasta acá la campaña? ¿Cómo te sentís? Muy bien. No, no, es un... No, la verdad no me gusta la campaña. No te gusta, no te gusta. Pero no me gusta ninguna campaña. No sé, ¿por qué no te gusta? Y porque estás muy observado, porque no me gusta mucho estrés, hay que conformar a todo el mundo. A ver, me gusta la... ¿A quién querés conformar? No, y porque cuando estás en campaña, siempre hay uno que te dice, ¿sabés lo que tenés...? Alejandro, un amigo mío, está atrás de cámara, nos ríe con lo mismo. Hola, Alejandro. Dice, siempre, ¿sabés lo que tenés que hacer? Siempre todo el mundo sabe lo que tenés que hacer. Sí. Y del debate de ayer, ¿qué te dijeron? ¿Ganaste? ¿Estuviste bien? No, yo creo que los nuestros quedaron conformes, nuestros compañeros. Es que cada... Pero necesitan más. Querían que pegaras un poquito más. Fuiste... No pegaste debajo del cinturón, y eso creo que es lo que te valoran muchos. Sí, sí, eso... Y es más, trato siempre de hacer lo mismo. No, no pego debajo del cinturón. ¿Cómo querés que te va a ir? Yo espero que me vaya bien, digamos, pero igual, digamos, no laburo para que me vaya bien a mí. Ojalá que a la siguiente... Se nota como entregado. Eso es bueno o malo. No, no, estoy cansado. Vivi, a ver, escuchá, terminamos ayer retardo... ¿Querés que te haga UPA? Es lo que me falta. O sea, fue a ver y la bomba, y entra el... ¿Cómo se llama? David, el Petit Sobby. Sí, después terminamos todos los medios. Al 9 de la mañana me junté con personal civil de la policía de la ciudad. A las 11 estuve con Tati Almeida en el hospital Tornú. Después vengo a una reunión con... ¿Comiste, nene? Comí un poquito, sí. ¿Descansaste? Andá y cómeme algo. No, no, es así esto. A ver, igual, yo fui de la vida agradecido con los compañeros y las compañeras que me dieron el honor de ser candidato y la voy a pedir hasta el final. Lo que digo es que... Bueno, vos sabés lo que es. Observado todo el tiempo, a ver qué haces, y que si haces algo... Nunca como más a todos. Es un dolor de huevo, decígámoslo. Gracias, Leán. Un placer. Vamos al corte del próximo bloque, el pase con Novaricio. Che, creo que hoy tenemos... Nos leen la borra de café. Ay, qué bueno. Yo le digo... Estoy con ganas de... Y que me digan todo lo bueno. Lo malo no vale decir, ¿eh? Perdón, Bataglia. Gracias, Leán. Relájate. Y de verdad descansó un poquito, más allá de todo. Te lo digo por experiencia propia. Y gracias por haber estado en un momento complicado como el que tuve. Nos vamos al corte enseguida, el pase con Luis y la borra de café. Hoy hacemos un pase como los de antes. Ya venimos, no te vayas. No te vayas.